Hola, estamos haciendo la ruta por baños, ahorita estamos en bicicleta, Renato que está al fondo, yo voy a pasar este hermoso pasaje, nos cogieron unas chivas pero ahorita le vamos a pasar, allá al fondo está el río, las montañas y bueno, vamos a seguir manejando, creo que viene un camión atrás también, estamos en la chiva, o la bici, bueno ya me digo chiva la bici y ahí viene el camión atrás, no sé cómo iremos a pasar, un camión atrás, ahí está, ahí también pasa, y bueno, vamos a pedir permisito y ya nos vemos al otro lado ahí estamos en bicicleta con mi esposa, ahí está Renato más adelante, yo estoy tratando de grabar y manejar con una sola mano, ojalá no me mate a tu manera es complicado, en una bici que te llegue a todos lados, un vallenato desesperado, una cárcica que yo guardo donde te escribí que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti la que yo guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz, caminando relajada entre la gente, yo te quiero así, y me gustas porque eres diferente a mi manera de peluca